¡Hola chicos! Entonces, esta será la lectura de la semana para Aquarius. No hay dudas. Bien, tenemos el mensajero de agua y el haste aire. Esta persona tiene sentimientos románticos hacia ti. Quiere hacerte una propuesta romántica. Y aquí hay una conversación que quiere tener contigo. Es alguien que quiere comunicarse contigo. Que desea hacerte saber cuáles son sus intenciones y sus sentimientos. Es alguien que quiere un nuevo inicio en su vida romántica. Y fortalecer vuestra conexión. Hacerla más sólida. Hacerla más fuerte. El mensaje que te trae, esa propuesta que te trae, la trae de manera sincera y honesta. Es alguien que se comunica desde el corazón. Es alguien que te está viendo como su compañero o compañera de vida. Mira, fíjate cómo está mirando esta persona, esta mujer, bien, o este hombre. Aquí no estamos hablando de sexos ni de géneros. A este caballito de mar. El caballito de mar, ¿qué es lo que simboliza? Los caballitos de mar tienen una pareja estable. Y son fieles a una sola pareja. En toda su vida. Son animales que ofrecen un amor incondicional, duradero. Y eso es lo que siente esta persona. Que quiere contigo una vida estable y duradera contigo. Y que no quiere estar con nadie más que contigo. Que te ve como su pareja para toda la vida. Y con quien quiere compartir una vida romántica. Y eso es lo que quiere expresarte. Lo que quiere comunicarte. ¿Cuáles son sus intenciones para contigo? Y siento aquí que esta persona viene con una propuesta romántica. Hacia ti. Que va a estar haciendo movimientos. Para aclararte de alguna manera sus intenciones. Y para tener una conversación sincera. Esta persona está ahora mismo en un periodo de transición y de cambios. Está intentando dejar atrás una situación, una persona, algo en su vida. Para poder avanzar hacia ti. Veo aquí viajes también. Que esta persona puede estar desplazándose o haciendo un viaje. Para poder tener este encuentro contigo. Y para que podáis tener esta conversación. Seis de aire. Es algo en lo que está pensando mucho. Es algo en lo que ha dado muchas vueltas. Mira, el seis de aire con el barco simboliza viajes. Y de manera más simbólica. Me está hablando de que esta persona quiere hacer un viaje contigo. De vida. Un viaje largo contigo de vida. Puede ser que te proponga hacer una escapada. Un viaje juntos también. Pero de manera simbólica y metafórica. Es alguien que quiere compartir contigo un viaje de vida. Su viaje de vida. Quiere ser que sea su compañero o compañera de vida. Y es alguien que quiere dejar atrás situaciones complicadas. Y es alguien que quiere dejar atrás situaciones complicadas. Que ha vivido. O dolorosas. O quiere avanzar hacia aguas más calmadas. Dejando atrás situaciones tormentosas. Que ha podido vivir en su vida. Aquí habla de movimientos y avances. ¿Qué quiere hacer esta persona? Es como te decía que esta persona te está viendo como una persona con quien tener un futuro y una estabilidad. Un compromiso. Te ve como una persona muy completa. La madre de sus hijos. Su esposa. Su amiga. Su amante. O su amigo. O su esposo. Ya sea su hombre o mujer. Aunque esta energía es energía de tierra. Energía de la reina de tierra. Aplica para ambos géneros. Me habla de una persona que tiene mucho que ofrecer. Una persona que cuida y protege de los demás. Una persona sólida. Una persona estable. Una persona trabajadora. Es el concepto que tiene de ti. Y es para lo que esta persona viene contigo. Para ofrecerte una estabilidad. Algo que tú has esperado. Esperado. Durante mucho tiempo. Un ofrecimiento estable. Un compromiso de esta persona. Y viene en camino. Viene en camino hacia ti. A ofrecerte esa estabilidad. Puede ser que esta persona sea del signo de ti. Arratauro. Virgo Capricornio. También me aparecen signos de aire. Géminis Libra Acuario. Y signos de agua. Cáncer Escorpio Piscis. Bien. Es alguien que busca en ti. O ve en ti. A la persona idónea. Para compartir su vida. Para tener. Para lograr una estabilidad en su vida. Es alguien que ha esperado la oportunidad para poder hacerte esta propuesta. Para hacer un movimiento hacia ti. Es alguien que lo ha meditado. Que lo ha pensado. Si efectivamente esta persona ha esperado pacientemente a que se diera la oportunidad perfecta para hacer este movimiento o este avance. Porque tal vez anteriormente no tenía la oportunidad o no tenía la esperanza de que pudiera ofrecerte aquello que tú estabas esperando. A que ha habido una espera. Una larga espera. Por tu parte. Porque esta persona tal vez no se sentía preparado o preparada. O sus circunstancias le impedían poder avanzar para ofrecerte esto que viene a ofrecerte ahora. Tal vez sus circunstancias, aplicó la tu situación, le impedían poder ofrecerte esta estabilidad, este compromiso. Es alguien que ha estado observando y esperando la oportunidad para dar ese paso adelante, ese avance, para tomar acción. Porque sentía que no era el momento oportuno hasta ahora para poder hacerte este ofrecimiento. Porque tal vez esta persona estaba viviendo por carencias económicas. Yo siento que esta persona ha estado esperando a tener una estabilidad económica. Siento muy fuerte con estas dos cartas, el 7 de tierra y el 5 de tierra. Puede ser que esta persona haya estado atravesando dificultades económicas durante un tiempo. Y que ha estado esperando a tener esa estabilidad económica para poder ofrecerte ese compromiso. Tal vez haya estado esperando a tener un trabajo estable, a cobrar alguna deuda, algo que le debían, o solicitar algún préstamo, o que las cosas le marcharan mejor económicamente. Porque yo siento aquí problemas económicos, carencias económicas, financieras, o tal vez haya habido alguna pérdida de empleo, o alguna deuda que tenía que saldar. Hay preocupaciones económicas y financieras, laborales incluso, de proyectos, de emprendimientos que esta persona quisiera hacer. Tú aplícalo a la situación de esta persona, de tu interés, bien. Pero yo siento que esta persona estaba muy enfocada en su bienestar económico y material. Y tal vez no pudiera, por su inestabilidad financiera, comprarse una casa o pedir un préstamo para poder tener esa convivencia contigo. Pero yo siento aquí que es una persona que realmente lo ha estado pasando muy mal económicamente. Que ha tenido pérdidas. Pérdidas sustanciosas. Y ha tenido que luchar y lidiar con circunstancias y situaciones complicadas en su vida. Y ha estado esperando a tener esta estabilidad económica para poder ofrecerte lo que tú tanto has esperado. La carta de la llamada. Tú vas a recibir una llamada, una comunicación de esta persona. Que regresa a tu vida. Tal vez hayáis estado distanciados durante un tiempo porque esta persona tuviera que resolver su situación. Pero esta persona regresa a tu vida. Porque va a sentir el llamado de su alma. De reiniciar contigo esta conexión. De resucitar esa pasión. De ese amor. Porque yo siento una persona que tiene sentimientos románticos hacia ti. Y que claramente quiere hacerte esta propuesta. Y aquí veo un nuevo comienzo entre los dos. El renacimiento de una conexión. De un amor. El retorno o el regreso de una persona. O el renacimiento de un amor. Aquí yo siento que tú has podido sentir cierto abandono y ciertas carencias porque esta persona estaba demasiado enfocada o enfocada en su bienestar material. En su trabajo. En su economía. Y muchas veces has sentido un profundo vacío. E incluso te has sentido desatendido o desatendida por esta persona. Porque se ha podido alejar emocionalmente de ti. Pero yo siento que aquí hay una reconexión entre vosotros dos. Que vuelve a resurgir ese amor. Porque indudablemente con el rey de agua. Energías de agua. Cáncer, escorpio, pistis. No tiene que ser. Recuérdalo. Aquí yo siento una persona que está completamente enamorado o enamorada de ti. Sentimientos hay. Aunque alguna vez tú hayas dudado por ciertos comportamientos de esta persona. Aunque hayas sentido ciertas carencias. Siento que esta persona tiene sentimientos abundantes hacia ti. Indudablemente con el rey de agua. Aunque haya estado alejado o alejada esperando el momento oportuno. No ha dejado de amarte. No ha dejado de tener esos sentimientos hacia ti. Y ahora llega la oportunidad de avanzar. Esta persona ha tenido que sortear muchos obstáculos para poder avanzar hacia ti. Y te lo va a estar confesando. Te lo va a estar diciendo en esa conversación que vais a tener. Te va a dar esa explicación de por qué la espera. Y te va a decir que ha tenido que lidiar con muchos obstáculos. Que el camino no ha sido fácil. Que ha querido avanzar contigo. Pero que en esta ocasión toma las riendas de la situación. Porque quiere avanzar en esta conexión. Quiere dar un paso más allá. Y quiere contigo ese éxito, esa victoria. Aquí veo un viaje muy marcado con el 6 de aire y en la carta del carro que esta persona va a hacer para poder ir a verte. Para poder tener ese encuentro o esa conversación. Principalmente puede haber una llamada, bien, de teléfono. Siendo que esta persona te va a llamar, se va a comunicar contigo para pedirte un encuentro. O que va a ir a verte. Y después veo un viaje, un encuentro. Que esta persona tenga que desplazarse para ir a verte. Puede que haya una distancia entre los dos. Una distancia geográfica, bien. Puede ser que sea de otra ciudad, de otra provincia. No veo una distancia muy larga. Pero yo siento que esta persona va a hacer un movimiento para ir a verte. Esta persona, recientemente, voy a sacar otra carta para aclarar, mira. Yo siento que esta persona ha ejercido una resistencia muy fuerte. Tenemos la carta del 9 de agua y la carta de la fuerza. O se ha resistido, de alguna manera, a la fuerza del sentimiento que tenía hacia ti. De alguna manera ha intentado controlar esos sentimientos hacia ti. Porque sentía que no podía ofrecerte lo que tú te merecías. Pero yo veo que esas emociones o esos sentimientos a los que se estaba aferrando los va a estar dejando atrás. Y va a encontrar el coraje y el valor. Porque va a sentir esa llamada interior de reencontrarse contigo. De avanzar hacia ti. Y dejar atrás esas emociones negativas. Soltar, liberar. Todo aquello que no le permite avanzar hacia ti. Esas carencias emocionales o esas carencias a nivel de ideas o pensamientos limitantes. Que, por ejemplo, es el sentir que no podía ofrecerte lo que tú esperabas. Sentir, de alguna manera, que por circunstancias económicas o laborales, que esta persona, me viene muy marcado eso que estaba pasando, por esas dificultades económicas, era... Se sentía menos. Sentía que no podía ofrecerte lo que tú te merecías. Pero yo aquí siento un amor muy fuerte. Unos sentimientos muy fuertes que esta persona siente hacia ti. Puede ser que estés lidiando con un lío. Que no puede controlar. Y que no puede dominar. Sus sentimientos son demasiado fuertes. Y ya no le va a importar nada más que estar contigo. Porque es lo que desea. Tener una convivencia contigo. Siguiendo ese impulso del corazón, de su espíritu, le llega una iluminación mental. Y va a ver con claridad que lo que su corazón le pide es avanzar hacia ti. Mensajero de agua y mensajero de fuego. Esa pasión interior. Ese deseo. Ese fuego que siente por ti. Y esa iluminación que le va a llegar. De que lo más importante es que os queréis. Independientemente de las dificultades que pueda haber en el camino. Y que juntos podéis sortearlo. Indudablemente esta persona va a hacer un viaje. Ocho de aguas. ¿Ves este barco en el horizonte? Esta persona desea desplazarse y viajar para ir a verte. Es lo que más desea. Y aquí hay movimientos. Mensajero de fuego y ocho de agua. Movimientos que va a estar haciendo esta persona. Y aquí veo un viaje muy marcado. Y un encuentro. Tú has esperado por mucho tiempo que esta persona avanzara. Que esta persona diera un paso. Diera un movimiento hacia ti. Y aquí yo veo que en esta conversación, perdón, en esta conversación que va a haber entre tú y esta persona va a haber un entendimiento mutuo. Una comprensión, una empatía. Que logrará equilibrar esta conexión. Y tener un balance. Pero es verdad que tú has tenido mucha paciencia con esta persona. Pero tu paciencia va a ser recompensada. En tiempo divino. Esto tenía que suceder en tiempo divino, me dicen. Muchas veces esperamos que las cosas sucedan cuando nosotros queremos. Nos aferramos tanto a esa idea. Que lo que hacemos es bloquear las energías. Hay que soltar, liberar, seguir con nuestra vida. Y de alguna manera está bien esperar, pero sin esperar. Siguiendo con nuestra vida. Pero si hay sentimientos, es normal que haya una espera, una esperanza. Bien. Pero no hay que aferrarse, hay que soltar. Porque esto sucederá en el momento oportuno y cuando tenga que ser en tiempo divino. No cuando nosotros queremos. Y me vuelven a hablar de viajes, de desplazamientos, de nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Que se abren en esta conexión después de un tiempo de espera. Llega ese equilibrio para poder abrir nuevas vías, nuevas oportunidades, nuevos caminos para poder avanzar. Y cerrar un ciclo que ha sido muy difícil, muy complicado, en el que yo siento que hay unas energías de mucho cansancio, de mucho agotamiento, tanto por tu parte como por parte de esta persona. Y este ciclo termina, esta etapa termina para poder avanzar, liberar, soltar, como te decía. Para abrir nuevas puertas, nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Y una vez de cerrar este ciclo y de liberarse de esa pesada carga, todo se va a estar moviendo, mucho más rápido. Hay movimientos, hay viajes, hay comunicación, hay avances. Para los que estéis en una conexión a distancia, veo comunicaciones, acercamientos, avances y cambios. Aquí tú has tenido que lidiar con un conflicto mental, con muchas ideas que te bloqueaban, que te impedían de alguna manera abrirte a nuevas oportunidades y a poder avanzar a nivel espiritual. Siento que en este tiempo de espera, tú has estado lidiando con pensamientos que de alguna manera te ejercían en alguna especie de autosabotaje. De mirar la situación de alguna manera con impotencia, con imposibilidad de que esto pudiera surgir, de que ha habido demasiado tiempo de espera, de que has tenido mucha paciencia. Pero a la misma vez tener esos sentimientos por esta persona y no poder liberarse de ello. Y de alguna manera sentir que ibas a perder en esta conexión por el tiempo que te ha hecho esperar esta persona, sentir que ya habías perdido cualquier tipo de esperanza, de ilusión. Pero te digo aquí, tres de fuego, tres de tierra, se abren nuevas oportunidades y hay mucha prosperidad. Es tiempo de prosperidad, de avances, de movimientos que se van a dar de construir una nueva vida, una nueva conexión, una nueva realidad entre tu persona especial y tú. Y para ello se necesita de una colaboración, de trabajar en equipo, en conjunto, para construir algo sólido y estable. Porque puede ser que tú hayas aportado mucho en esta conexión y también te hayas cansado de esperar a que esta persona también diera lo mismo que tú, que invirtiera lo mismo que tú en esta conexión. Pero yo siento que esta vez esta persona viene con seguridad, con decisión y con determinación para invertir en esta conexión y hacer crecer y prosperar vuestro amor. Claramente aquí hay una nueva oportunidad que no estás viendo. Recuerda, tenemos el ase de tierra, de un nuevo comienzo entre tu persona especial y tú. Vamos para terminar con la lectura con un mensaje de las hadas. Vamos a ver qué nos aconseja en esta lectura. Puede ser que estés lidiando con signos de fuego también, Aries, Leo, Sagitario. Bueno, es normal que salgan todos los elementos porque es una lectura colectiva y en definitiva salen todos los signos bien. Vamos a ver, mensaje, mensaje para la colectiva. Mensaje para la colectiva. ¿Cuál es el mensaje para la colectiva? ¿Cuál es el mensaje, consejo para la colectiva en el día de hoy? Mensaje, consejo para la colectiva en el día de hoy. Aquí está. Vamos a ver, ¿cuál es el mensaje? Y dice, ¿a quién debes perdonar? Cuando te liberes de tus antiguas iras y resentimientos, descubrirás que tus deseos se hacen realidad. Mira, puede ser que el conflicto mental que tú tenías, por la excesiva paciencia que has tenido, por la larga espera que has tenido, tal vez tengas que perdonar a esta persona o a ti mismo o a ti misma, tal vez, por haber permitido esta situación, por haber esperado demasiado tiempo. Por haber tenido tanta paciencia, por haber sido tan entregado o entregada, haber sido tan generoso o generosa, porque yo siento que tú has sido muy generoso o generosa en esta conexión. Y tal vez tengas algún resentimiento o alguna ira dentro de ti, que es lo que me habla de este cinco de aire, de estar en un conflicto mental, de sentir cierta frustración, cierta rabia, cierta ira. Me están diciendo de que es momento de liberarte para poder encontrar tu paz interior, porque la carta de la paciencia también habla de esa armonía, de esa templanza, de ese equilibrio a nivel espiritual que tú necesitas para poder reconectar con esta persona. Y cuando tú te liberes, que es lo que me estaba hablando el 10 de fuego, de una liberación de algo que cargas, de una carga muy pesada, que es ese rencor o ese resentimiento que puedas tener en tu interior inconscientemente, descubrirás que esos deseos se hacen realidad. ¿Qué es lo que te estaba diciendo antes? Muchas veces nos aferramos porque sentimos frustración por la espera, por la paciencia, por lo que hemos invertido y deseamos que las situaciones ocurran cuando nosotros queremos. Y la carta de la paciencia lo que nos viene marcando es que todo es a tiempo divino. ¿Por qué? Porque tal vez tú tengas que pasar por este aprendizaje y tengas que perdonar o a esta persona o a ti mismo o a ti misma. Ok? Um, look at this. We have to play the field. Don't get so hung up on him. Go play the field. Yeah, you guys have been loyal to this person. You haven't been stuck on them. You haven't even been giving other men or women a chance because you've been stuck on this person. It says flirt, flirt, and flirt some more. Don't wait for things to happen. Make it happen, babe. Exactly. Alright, let's get one more. Guys, I cannot deal. It says it's not over. Don't turn your back on love. Love isn't easy. Not for anyone. You can't push it away because there's a few bad apples. Keep fighting. So, spirit is saying that, for some of you, they're saying that this relationship with you and this person isn't over. Okay? Um, but for some of you, they're saying just because things didn't work out with this person doesn't mean that you won't ever find your true love or you won't ever find your person. Alright? Don't, don't start being pessimistic about love because things didn't work out in this situation yet or at all. And then we have on the back of the dead, be vulnerable. Alright? It says allow them to see your true feelings. Being vulnerable is the only way to allow your heart to experience true pleasure. Dare to love openly. So, yeah, spirit is saying don't let this situation where somebody maybe took advantage of your vulnerability, um, close you off to being vulnerable and open and showing people your heart in the future. Okay? Yeah, spirit says pour yourself into your goals. Pour yourself into your passions, your, your, uh, your, uh, hobbies, your job. It says this is not the time to focus on love, babe. Set your goals and crush them. Love will find you when you least expect it. So, don't go searching for it. Mmm, you guys could have some jealous people around you. It's sad how some people are so jealous of you that they only have negative things to say when they know nothing about you. So, there's some people talking about you that don't even know you or even know what they're talking about. There could be a lot of talk about you or about your situation. Spirit says don't try to, you know, try to, just make sure you guys are focusing on self-care, self-love, and enjoying your life. Doing the things that make you happy. Okay? So, this is what I have for you guys. I hope that this reading helped you guys. I hope that this reading helped you guys. I hope that this reading helped you guys.